Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo acá en Pucón, siendo las 6 y media de la mañana, a punto ya de abordar las van que nos van a llevar a la base del volcán Villarrica. Se viene un ascenso de varias horas, tenemos el equipo listo, mochilas bastante pesadas, así que toda la fuerza nomás, y a intentar llegar a la meta. 7 y cuarto de la mañana y hemos llegado a la base del volcán, después de un trayecto bastante sinuoso, donde se exigieron al máximo estas van. Primera parada técnica, para preparar parte del equipo y comenzar el ascenso por la nieve. Si por alguna razón pierdes el equilibrio y caes, la mano libre la vas a tomar aquí y la parte la vas a enterrar en la nieve. ¿Ya? El freno. Es importante que la mano siempre vaya hacia arriba. Si tú intentas detenerte así, como en las películas, voy a pasar de largo. Voy a pasar de largo. ¿Tú vas a continuar? Claro. Por lo menos la rodilla va bien. Me dolió solo al principio, pero el peso de la mochila, para un vejete como yo, hace más complejo el ascenso, obviamente. Segunda parada. Y esto está complejo. Cada vez más cerca al cráter. Parece que estuviera muy cerca, pero quedan horas todavía para llegar allá. Cada vez más cerca. ¿A cuántos metros estamos, estimado Francisco? A 2.650 metros de altura. Bueno. Estamos. Quedan aproximadamente 40 minutos. La fumarola se ve cerca. Vamos al cuarto descanso, el cual está ya a pocos metros de la cumbre. y parece que vamos a aguantar punza a la rodilla. El pie igual un poquitito adolorido, pero a puro corazón. Y con los guías, gracias a su apoyo, creo que voy a llegar. Está guapo, representando Chile, ¿verdad? ¿Cierto? Tanto extranjero que hay. Abajo nos compramos a la rodilla. Eso. Sí. Quinta parada de descanso. Son muy breves. 5 o 10 minutos. A todo reventar. Estoy agotado, realmente, ¿eh? Pero al parecer, podré llegar junto a este grupo de intrépidos, aventureros que vienen de todas partes del mundo. Lo que menos hay son chilenos. Se pasaron. Lo que menos hay son chilenos. Perdido, ¿eh? Sí, P vamos a ver, vamos a ver. ¡Oh, eh! ¡E first, eh! ¡No! ¡Asusten! Llegó la hora de descender Los tiempos son bien acotados Ya que el aire es muy tóxico Así que me puedo despedir Se viene una bajada bastante intensa también Desde el cráter del volcán Ahí está saliendo lava en este preciso momento Increíble Increíble Prueba superada Fecha todos los problemas A la rodilla Al cansancio estoy acá arriba Así que feliz Volcán Villarrica